Hola colegas y sexys, yo soy Rafi y bienvenidos a un gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4 Y bueno, he conseguido hacerme una cuenta en japonés que he tenido que seguir un tutorial para descargarme lo que es la demo de este Naruto en la versión japonesa Ya que no ha salido en Europa y no sale hasta dentro de unos 17 días, pero lo he conseguido descargar para tenerla hoy en el canal y para disfrutarlo tanto yo como ustedes Todavía no la he probado, no he visto absolutamente nada y sinceramente no os imaginéis las ganas que le tengo a este juego Me acabo de levantar, por eso llevo estos pelos y me voy a poner lo que es la capucha para que no se vea tan feo de más, aunque ya se ve feo de más Pero bueno, que me acabo de levantar y tengo muchas ganas de probarlo, ojalá pudiera transmitir lo que se te ha admitido ahora mismo con este vídeo Lo que realmente quiero hacer, o sea, mi alegría a ustedes y tal, espero que os guste de verdad y que disfrutéis del gameplay de Naruto Voy a quitar mi cámara para que veamos la pantalla completa y a ver que tal, yo os digo que yo todavía no la he probado, pero tengo muchas ganas A ver que tal la demo, vamos a ver un segundito, wow, yo, a ver que tal, eh, que gana tío, creo que tiene que ser la pelea contra el Kyuubi, digo yo, o no Ahora empezamos con una... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, del tirón, madre mía Empezamos aquí ya con las QT del tirón, me gusta ¡Eh! ¡Hachirama no! ¿Y a Rafa que ha dicho allí? Algo de madera Madre mía, ¿eh? Algo de madera Impresionante, eh Oye, pues se ve bastante mejor de lo que yo veía en los vídeos, eh Ya os digo que esta es una demo, también la traeré cuando se haga en español para que todos veamos lo que dicen estos subtítulos Madre mía, contra... a ver, a mí no me hace falta que me explique los controles ¿Qué hace pringado? Porque yo más o menos, pues ya me acuerdo de los controles por los otros Naruto No voy a hacerle los cancel y tal, y vamos a ver los combos normales que tenemos A ver, estoy en un listo que hace ¡Toma un shuriken! ¡Sí, shuriken asesino! ¡Madre mía! Oye, tú, que tengo otra técnica más, ¿y desde el cielo qué hago? O sea, te quiero que te haga otra técnica más Vale, pues no, tranquilo, tranquilo ¡Oh, madara! Madara, madara, el agarre, ¿qué haces? Voy a ir probando las técnicas para que la veamos todo Tantiquito, madara, qué buena gente ¡Toma, agarre! ¡Tu puñetazo de asesino! Creo que este era como un especial que tenía este hombre Por cierto, ya has pillado Y las técnicas de Jutsu, normales Creo que tengo otras técnicas, pero sinceramente no se utilizará ¡Ya estoy pillando, en serio, estoy pillando, de verdad! ¡Yo, los Naruto! ¡Por lo máquina que soy! ¡Madre mía, qué efectos tiene! Seguramente cuando tú luches no... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, matará, estate quieto ya, hijo mío Eh, seguramente cuando tú luches normalmente En los versus no tengas tantos efectos Tan OP, aquí los tiene de más Pero no creo que tenga tanto en las versiones normales ¿Qué ha pasado? Me ha quitado la ropa, ¿no? Me ha dañado de más ¡Sí, me ha dañado de más! ¡Hostia, esto es un detalle que me encanta! Impresionante Pero vamos a hacer... Ah, pues que pille el compi de Madara Voy a hacerle todos los combos que yo pueda A ver, me gustaría que estuviera también... ¿Qué hace? ¡Oh, Kurama! ¡Maldito! Suena por el mando de los sonidos Me encanta, o sea... Tío, es que... Es el juego que más gana tengo que jugarlo ¿Qué hace? No me he metido porquería, ¿eh? A mí no me he metido porquería... ¡Ah! Tú, tío, a ver, a ver, a ver, a ver Que acabo de empezar a jugar Y está todo muy frenético Me encanta, me encanta Cuanto más frenético, mejor para mí ¿Dónde estoy? Pillando, evidentemente Pero te lo he dado yo también ¡Estáte que estoy apringao! ¡Eh! Me ha esquivado Eres un malvado, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Hoy vos! Tú, 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 tranquilidad Hay unos bajones de FPS, por cierto Pero no son tampoco muy... ¿Cómo os explico? ¡Toma! Eh... Que se noten demasiado Tengo otras técnicas, por cierto Otro chuchu, pero no sé cómo hacerlo Como tanto, no te digo más ¿Tengo que coger esas espadas, por cierto? Creo que sí, ¿eh? Tengo que pillar las espadas que hay ahí alante ¡Eh! ¿Dónde va? Eh... ¿Dónde va? ¡Toma, Kejutsu! Impresionante ¿Le doy? Madre mía que sí le doy Es que soy un máquina Tengo que pillar estas espadas, creo yo, ¿eh? Sinceramente Todo así ¡Eh! Lo tengo que dejar pulsado Bueno, pues pilla ¡Toma, Mokutón! Ya, tranquilo, me va a dar, ¿eh? Sí, 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 sí Tengo que pillar las espadas Oye, esta matalla es mola ¡Hoy vos! ¿Qué dice? ¿Que la utilizo? Impresionante ¡Toma! ¿Para quién puto amo? Tengo que seguramente esté viendo este vídeo Tiene que estar flipando Y con una gana de tenerlo que se caga Segurísimo ¿Ha pillado? ¿Y el que? ¿El Yutu? ¡Wow! ¡Yo quiero a este Hachirama! ¡Yo quiero a este Hachirama normal! ¡Por Dios! ¡Muele un montón! ¿No te vas a utilizar técnicas porquería? Si tú utilizas tontería ¡Eh! Lo que iba sin querer ¡X! Impresionante ¡Madre mía! ¡Ha utilizado a Mokutón! ¡Tú! ¡Tío! ¡Que muelo un huevo! ¡Madre de Dios! ¡Y! ¡Y! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Juptu final! ¡Ya! ¡Me ha esquivado! ¡Un desgrateado! ¡Un malvado, eh! ¿Qué dice? Me encanta que suena los sonidos por el... ¡Oh, te esquivo sin querer! Suena los sonidos por el mando, tío Eh, estoy flipando Sí, estoy flipando demasiado Pero es que me encanta ¡Y! ¡Juptu final! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Deja el Kyuubi! ¡Se llama Kurama! ¡Ella es buena gente! ¡Para que tú lo maltratas! ¡Hustia, tío! ¡Estoy flipando mucho! ¡Oh! ¡Me ha hecho una Bijudama! ¡Que sonada, eh! ¡Solo me hago la paro! ¡Oh, más espectacular que en el anime, eh! Ya ves que sí, más espectacular que en el anime Madre mía, lo de Cyberconexión 2 Creo que este va a ser el mejor Naruto Uno de los mejores que... De todos los que han salido, eh Lo que pasa es que solamente sale la historia de la guerra Ojalá haya algo de flashback Para recordar las cosas del pasado Eh, yo me callo y usted disfruta de esto ¡Jajaja! ¡Mierda la montaña! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo que ve? ¿Me saca un rango B? ¡Eso es una caca! ¡Oh! ¡Que somos gigantes! ¡Oh! ¡Eso es una caca! ¡No, ya de mí! ¡Toma! Lo que pasa es que sí que hay demasiados efectos en pantalla ¡Mola! ¿Por qué mola? ¡No me lo puedo creer! ¡Toma! ¡Mala! ¡Qué puñetazo se acaba de llevar! Lo que no me gusta es que sí que hay algún bajón de FPS ¡Toma! ¡Es fallado! Pero seguro que se ha asustado Espérate ¡Mmm! ¡Está de quieto ya, hombre! ¡Qué buena gente! ¿Tiene como hacia abajo o siempre tiene la misma cosa? ¡No, ya de mí, cobarde! ¡Iiii! ¡Aaah! ¡Mira cómo corre! Impresionante ¡No me tire porquería! ¡No me lo esquivo! ¡Eso es todo lo que puedes hacer! ¡Mira, te voy a esquivar otra vez! ¡Tiene un pringao! ¡Ven aquí, anda! ¡Deja de tirar la tontería! ¡Quiero cargar el chakra y darle con un puñetazo fuerte! ¡Oye, ya lo he utilizado! ¡No lo sé! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, eh! ¡BOOM! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¡No veo nada! ¡Jaja! ¡Está disparado parte aparte! ¿Y técnica tiene normales? ¡Ah! ¡Tiro como cama! ¡Mira! ¿Dónde hace aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Le he esquivado? Digo, si le he esquivado Y sin querer otra vez ¿Y ahora? ¡Madre mía! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Se la han currado un montón! ¡A puñetazo te reviento! Me da igual que tú seas gigante Y tenga un Susano con el Kurama Vale, me va a caer la chakra Creo que tiro como... ¡Mira, mira, mira! ¡Parece Goku! Espérate algo otra vez ¡Mola! ¡Eh! ¡De Bijudama, no! ¡No me tires Bijudama! Tiene un pringazo ¿Quieres acercarte a mí? ¡Mira que te mete un puñetazo así! ¡Aaah! ¡Pum! Eso no te lo esperaba, ¿eh? Efectoso y mola, ¿eh? Demasiado, pero mola Ey, Dios mío Hacía tiempo que no flipaba tanto con un juego, la verdad ¡Mira cómo voy! ¡No me tires Bijudama! Me la he comido Y me la he comido bastante... Hostia, deja de tirar porquería, ¿eh? No tengo chakra Y eso no me gusta Pero me da igual que no tienes chakra Porque te puedo reventar puñedazos ¡Bum! ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Toma! Lo que sí que no me gusta es eso De los FPS Que se nota que sí que tiene alguna bajada No, es normal en parte Porque son bichos gigantes Pero... Si no play 4 de otra generación Ya tendría que... Que solventar ese problema Ha caído aquí al suelo Ya está Ahora hay una escena seguro Ya ves Mira la espada de luz ¿Qué dices? ¡Colgado! Te voy a poner la espada segurísimo ¿Vale? Y la expulso Ya está ¿Puedo utilizar la espada como este personaje? ¡Una lámpara! ¡Wow! Madre mía Lo he reventado Oye, no es broma, eh Esto es mucho más espectacular que en el anime ¿Qué tal? Aquí estamos hablando con los chavales Vas a morir, lo saben ¿Qué haces? Necesito recargar chakra, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿No quieres venir a por mí? Tiro aquí... Técnicas raras, eh ¿Qué haces? ¡Hombre! Esa billita no me ha gustado ¡Círculo! Tengo que llegar a dar al círculo, ¿verdad? ¡Estoy dando círculo! ¡Estoy dando círculo! Me lo voy a comer, ¿verdad? ¡O no! ¡ Wait a ver! ¡Si! ¡Se lo ha quitado! ¡ tengándole con un círculo! ¡Oye, tú! No recordo que esto está tan currado Ven que te da un puñetazo asesino en el ojo ¡Puñetazo asesino! ¡Puñetazo asesino, espera, espera! ¡Descorre con mi chakra! Está tiqueto, hombre Te da un puñetazo fuerte y... ¡¡Ah! ¡Pum! Mira, está reventado, ¿no? Yo te da una paliza a Madara Madara kurama Es que no es normal ¿Donde vas? ¡¿igue una técnica o algo? Я regalo chakra en tu cara Y te pasa Que dices ! ¡Hostia! Esa billeta más no me ha gustado. ¡Miego te esquivo! ¡Guau, que te esquivo! ¿Eso es todo lo que puedo hacer? ¡Madre mía! ¡X! ¡Uy, casi no ha lio aquí, eh! ¡Y puñetazo asesino! ¡Toma! ¿Le dao, no? ¡Cabezazo! ¡Una que cura más... ¡Madre mía! Es que... ¡No! ¡No, no, no! ¡Que me he equivocado de analógico! ¡Me ha salido bien! ¡Casi! ¡Me sale mal! ¡No! ¡Estáte quieto ya! ¡Hazte el mongolo giratorio! ¡Vale, vale, vale! ¡Más todavía! ¡Buena, vamos con los giratorios infinitos! ¿Oteo B? No, esta vez ya no. Vale, me queda nada para tenerlo al tope. Que duro que lo tenga al tope porque... Me dio fallo al principio. ¡Venga, Madara! ¡Venga, vamos a pillar! ¿Esto es todo lo que puedo hacer? ¡Ya está! Ya ha pillado. Es así. ¿Qué dice? ¡Claro que no puede! ¡Te vas a quedar ciego con el Magnifico Serengan! Aunque tenía el Eterno. ¡No me grite! ¡No me grite! ¡Que me está escupiendo a la cara! ¡Mira que me enfado! Estos bajones de FPS no me gustan. Porque no tenían que estar, sinceramente. A ver, pues mola que te cagas. ¡Oh! ¡El modo Sending! ¿Hara qué? ¿Hara qué? ¡Madre mía! ¡Y esto es mexicante todavía! Es que va a pillar. Va a pillar de una manera que te cagas. Seguramente se ha circulado muchas veces. Ya ves. Yo también te he escuchado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Lo oye? Ya ves que sí circulo muchas veces. ¿Qué dice? ¿Colgado? Vas a pillar, lo sabes, ¿no? Lo consigo. Todas las estrellas, ¿verdad? Y... ¡Acaba ya, hombre! No veo nada. ¡Ay, no! Por cuatro estrellas no he conseguido todas, por lo que veo. Pero no pasa nada. A mí me mandará. ¿Por qué sigue? No, pues nada, pues pilla. Sí, he conseguido todas las estrellas. Perfecto. Vale. Buena demo. Me encanta. Ha empezado perfecto. Aquí acaba, ¿verdad? Eso es verdad, lo que ha dicho. Y el Rafa no te ha enterado, ya lo sé. Algo de la guerra, ¿o qué va a empezar la guerra? Ya, yo te he entendido también. Aquí acaba, ¿verdad? ¿Rango A? ¿Cómo es rango A? What the fuck? Bia. Bueno, lo he hecho bastante regular. Supongo que sacaré el S. Pero bueno. Aquí acaba, ¿no? Enhorabuena. Ahí seguramente pondré que habré jugado la demo. Y nada. Aquí dejo el vídeo. Me ha encantado la demo. Sinceramente, bueno, saco la versión en española. Digamos que saldrá dentro de unos 17 días. La acabaré trayendo otra vez. Pero como será, digamos lo mismo. Pero en versión española lo traeré junto con algún gameplay. Traigo Naruto y traigo Dragon Ball. Mañana, chicos, tendréis un vídeo de Rainboxy. Que tengo muchísimas ganas también de probarlo. El jueves creo que la batalla más votada. El sábado. La batalla más votada o algo de mod. El sábado quizá traiga un vídeo de una capturadora. Y el domingo creo que traeré Goten y Trunks. Así que muy atentos. Espero que haya gustado este vídeo. Si os ha gustado y si queréis más Naruto, dale un buen like. Me ha encantado. Sinceramente, espero que haya transmitido lo que yo quería transmitir en este vídeo a ustedes. Esta alegría es que tengo muchas ganas de probarlo. Y nada, que nos vemos en el siguiente gameplay. Viva Naruto, viva Sasuke. Viva Kakashi. Madre mía, esto tengo calor y eso que estamos en invierno. Ya está, que mira qué pelo. No es normal, no es sin normal. Mira, güey. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video.